¿Qué haces aquí, Rosario? Vengo a hablar con el señor Alejandro. ¿No está? Muy bien. Aquí lo espero. No lo vas a esperar aquí ni en ningún lado. ¿Qué no entiendes? Alejandro no quiere saber nada de ti ni de tu patrona. Si es así, que sea él quien me lo diga. Lárgate de aquí, vieja necia, o te saco patadas. ¡Suéltame! ¿Tú quién eres para echar? ¡Soy la señora de la casa! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Mientras yo sea la mujer de Alejandro, no te atrevas a poner un pie en esta casa ni en la hacienda. ¿Te quedó claro? ¡Largo! ¿Quién es? ¿Quieres comer algo? No. ¿Te sirvo un mezcal? No, no quiero nada. Déjame en paz, por favor. Está bien. Gracias. ¿Para? ¿Quieres un café? No, gracias. ¿Te vas? Sí, a dormir. Buenas noches. Descansa. ¿Estás contenta, verdad? Claro. Aquí Montserrat Mendoza dejó de existir. José Luis. Buenas noches. ¿Puedo pasar? ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar. Adelanté mi regreso. Ay, pasa. Pasa, pasa, pasa. ¿Angélica ya te contó? No. No he hablado con ella. Tan pronto llegué, vine para acá. Montserrat, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Alejandro acaba de regresar a Agua Azul. Vengo a buscarte. Te quiere matar, José Luis. Dios mío. Siempre se vino. Está aquí, es Alejandro. ¿Es Alejandro? Sí. ¿Y por qué no le abres? No. Bueno. Entonces, ¿le hablo yo? No, José Luis, ¿qué estás haciendo? Montserrat, después de todo lo que ha pasado, ya es hora, ¿no? No. Por favor, no. Por favor. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa frase? Por favor, por favor, por favor. Esto hay que resolverlo ya. Se va a poner furioso si te encuentra aquí otra vez para pensar lo peor de nosotros. Piensa en eso, piensa. Bueno, pues con mayor razón. Él tiene muchas cosas que reclamarme y yo también tengo muchas cosas que reclamar. Te va a matar. Yo también quiero matarlo. Fíjate, yo... ¿Qué estás haciendo, José Luis? Yo también lo quiero matar por todo el daño que te ha hecho. ¿Cómo es posible que te haya corrido de tu casa sabiendo que estabas esperando a un hijo de él? Precisamente por mi bebé que está dormido en su cuna, te lo suplico. Tú te tienes que ir de aquí, Alejandro. No te puede ver, no te puede ver. Vete por la cocina, por favor, vete. Por respeto a tu hijo, me voy a ir. Pero que te quede bien claro, en algún momento tu marido y yo vamos a tener que resolver este asunto. ¿Por qué tienes que ser tan necio? ¿Para qué te quieres enfrentar con Alejandro? ¿Para qué? Porque eso lo debí haber hecho desde el momento en que pisé esa hacienda. No debí haberme hecho pasar por Antoni Olivares, eso. Vete. Vete. Por Dios, vete. 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 Señora, Laura, ¿está bien? Sí, está dormido. Pensé que Alejandro ya estaba aquí. No. Acaban de tocar la puerta, pero no había nadie. Qué raro. Creí que escuché que estaba hablando con alguien. No, 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 no. Estoy soñada, Rosario. Ay, señora, tengo tanto miedo. Si mi hijo se agarra a manos con ese hombre, él también puede acabar muerto. No le importa. Por supuesto que me importa, Rosario, pero también me importa que no le pase nada a José Luis. ¿Pero qué hago? ¿Qué hacemos? En la tarde fui a casa de mi hijo, pero no lo encontré y María me corrió. Rosario, usted tiene que hablar con Alejandro y cuanto antes mejor. No se preocupe. Le prometo que mañana mismo vuelvo a intentarlo. ¿Quiere que le traiga un té? Sí. Sí, un tecito, por favor. Ándale. Saca tu pistola. Vengo desarmado. Ahora entiendo por qué me citó aquí Montserrat en su casa. Esta fue otra trampa de ustedes para que yo llegara desprevenido y tú pudieras... ¿De qué estás hablando? Montserrat no tiene nada que ver. ¡Cállate, cobre! ¡A mí no me mandes a callar! ¡A mí no me mandes a callar! ¿Sabes qué? Yo no necesito un arma para romperte esa cara. No, por Dios, por Dios, no. Por favor, no. ¡Ey, ey, ey! ¡No la trates así! Demóste o no, Montserrat sigue siendo mi esposa. Otra vez me jugaste sucio. Me sintaste en tu casa sabiendo que este desgraciado traidor iba a estar aquí esperándome. No, por supuesto que no. Déjame explicarte, Alejandro. Alejandro, Alejandro. Este no es el lugar. Así que dime cuándo, cómo, dónde y ahí voy a estar. Mañana. A las seis en punto donde te veías con Montserrat y yo la vi por primera vez. ¿Sabes qué? Me parece el lugar idóneo. Mañana a las seis en punto tú y yo vamos a resolver este asunto. No olvides ponerle balas a tu pistola. Y tú no olvides llegar armado. Por favor, se los suplico. Vámonos, vámonos. No llegues, José Luis, no vayas. ¡Vámonos! Por favor, escúchame. Yo no sabía que José Luis había regresado y mucho menos le pedí que viniera a la casa. Te estoy diciendo la verdad, Alejandro. Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? En su recámara. Tú estabas cuando nos dijo que se iba a ir a dormir. No está en su cuarto. Salió. Alejandro fue a verla. Fue a ver a Montserrat. Estúpido. Eres una cínica. Ni siquiera por tu hijo te controlas. Pero te juro, Montserrat, te juro que desde mañana si quieres volver a ver a tu amante vas a tener que hacerlo en el cementerio. José Luis no tiene la culpa de nada. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Hasta dónde llega tu descaro? Estás equivocado, Alejandro. Por favor, reacciona, reacciona. Es a ti a quien yo amo. No, escucha. Yo no soy tan culpable como tú piensas. Por favor, vamos a olvidarnos de todo. Yo lo que más deseo es que empecemos una nueva vida juntos. Dios, ya no me obligues a humillarme. A suplicarte que me pregues. Yo te amo. Te amo como nunca he amado en mi vida y necesito, necesito que creas en mí, por favor. No puedo. Te juro que no puedo. Me has lastimado demasiado. Te burlaste, mi amor. Me engañaste de la manera más infame. Tienes un hijo que no es mío. ¿Cómo pretendes que te perdone? Eso no es cierto. No es cierto, eso no es verdad. Si por lo menos admitieras tu culpa. No tengo por qué aceptar un pecado que yo no cometí. Y yo no tengo por qué aceptar como esposa a una cualquiera. Señor. Alejandro, por favor, escúchame. ¡Hijo! Sostengo lo que te dije anoche. Yo no necesito un arma para arreglar este asunto. No, pues yo tampoco. Prefiero mandarme con mis propias manos. Aunque no lo creas, te debo una disculpa, ¿eh? Una disculpa no es suficiente. Pues entonces vas a tener que mandarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, que tome, no, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué no, por eso? ¡Lo mataste! Llegamos demasiado tarde! ¡Debes estar contento! ¡Esto es lo que quería! ¡No mataste, Alejandro! ¡Te odio, te odio! ¡Y lo mataron, Alejandro! ¡Y eso le ocurrió! ¡Atrás! Alejandro Almonte, quedas detenido por el asesinato de José Luis Álvarez. Atrás las manos. ¡Fuelta el arma! ¡Atrás! ¡Dina! ¡Dina! ¡Está vivo! ¡Coselice, está vivo! ¡Está vivo, Montserrat!